Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay y en esta ocasión les voy a encontrar un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama Crazy Love y vamos a hablar de su capítulo 16, el final. Así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el capítulo donde quedamos con Gohim frente al secretario Hall. Pero no pasa a mayores, ya que llega Seki y le da una golpiza por lo de su hermana, ya que vemos que este había planeado todo este encuentro con Gohim. Seki se entera más cosas de su hermana y del secretario Hall y este le sigue echando la culpa a Gohim y nos hace cargo. Finalmente vemos que llega la policía y se lleva al secretario Hall. Gohim y Seki quedan juntos hablando y Seki se siente avergonzado por todo lo sucedido y como actuó con Gohim pero vemos que este lo apoya. Luego de esto, Jiná va a la casa de Gohim a verlo y lo encuentra con Seki. Vemos que ahí justo llega la presidenta Baek y necesita hablar con Gohim. Así que vemos que Seki lleva a Jiná a la oficina y la presidenta Baek va con Gohim a caminar. Vemos que ellos hablan, hablan de su pasado y se piden disculpas por lo sucedido y quedan en paz como dejando esa tapa de su pasado atrás. Más adelante, Gohim vuelve a ver a la instructora mala y le dice que le devolverá su empleo, algo que ella mucho no quiere porque se siente apenada por todo lo que hizo pero Gohim insiste. Y lo mismo Gohim hace con los distintos instructores que convence a todos menos a uno que se está por jubilar, lo cual Gohim acepta. Después vemos que Gohim al otro día se despide del investigador ya que termina su contrato y dan como cerrada esa etapa. Más adelante vemos que Jiná se reúne con el señor Park y decide trabajar en su empresa pero con la condición de no dañar la imagen de Gohim. Gohim se entera de esto y se enoja con Jiná y está hace bastante rato hasta que Jiná lo convence con lindas palabras. Y vemos que luego ellos hablan y creen que es lo mejor para la pareja y para ella que estén en distintos lugares. Al otro día Jiná se reúne con la presidenta Baek y hacen las paces, quedan en paz y la presidenta Baek se va contenta porque cerró una etapa ya de su vida, ya habiendo hablado con Gohim y con Jiná. Se aquí por su lado visita a su hermana con dolor y promete cuidar por los dos a su padre enfermo. Luego este se reúne con Gohim y este lo convence de volver a la empresa y volver a liderar el mercado de instructores. Por último el capítulo termina con Jiná dando su primer clase y le va bastante bien. Gohim la busca a la salida y van a caminar y este le propone matrimonio. El drama termina con Gohim y Jiná acostados y él recordando la vez que Jiná lo quiso matar. Ahí termina el drama Crazy Love que la verdad que me gustó bastante. No se esperaba tanto este drama de King Heiwok y de Cristal y la verdad que sorprendió. Tuvo mucha comedia, mucho romance, la química de ellos dos se notó. A veces parecía que no encajaban pero finalmente si tuvieron mucha química los dos actores. Y fue un drama que hasta lo último. Yo creo que se solucionó bastante rápido algunas tramas entre el capítulo 15 y 16 se solucionaron muchas tramas muy rápido. Pero bueno creo que estuvo bastante bien, es un final correcto, un final que me gustó. Así que bueno ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios si vieron el final, que les pareció y que el próximo drama quizás estén por ver. Así que bueno espero que les haya gustado el resumen, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Y sin más que decir nos vemos en la próxima en más Nickplay. Chau.